Con los pan, celebrando, celebrando con los pan Señores, que hay que estar en los ojos Bueno, vamos Hola, y felicidades a lo mejor de nuestro público Le queremos mandar un gran beso Que está celebrando su cumpleaños Que tengas un día maravilloso, que lindo En la cárcel de tu piel Y también muchas 10 años, ¿sabes qué? Disfruta, campeón Saludamos también a Michelle, que está cumpliendo 14 años De parte de toda su familia